Invitar a que el humedal del parque La Sauceda, aquí en Hermosillo, que este se seque por completo. Colectivos ambientalistas han anunciado medidas urgentes para evitar la sequía del humedal La Sauceda, ubicado en Hermosillo, que ha experimentado una pérdida del 40% de su recurso hídrico. Durante la jornada 237 de limpieza y reforestación dedicada al humedal, Isabel Dorado Auz, representante de la agrupación Ciudadanía Activa, anunció que portarán un moño negro en señal de que se avecina la muerte del lugar. A partir de hoy vamos a portar este moño negro en señal de que se avecina la muerte del humedal si es que las autoridades no intervienen. Y no solamente moriría el humedal, sino morirían una serie de especies que están dentro del lago. La solución al problema del humedal, según expresó, radica principalmente en la voluntad política, ya que existe una tubería que anteriormente suministraba agua al lago y que actualmente se encuentra cerrada. No obstante, informó sobre la decisión de iniciar una campaña de colecta de agua para abastecer el humedal y evitar su deterioro. Si hace dos años hicimos la campaña del galotón, hoy vamos a requerir a esa misma campaña o a otra. El caso es que no lo vamos a dejar morir. Es una responsabilidad que estamos asumiendo nosotros como colectivo con o sin el apoyo de las autoridades. Destacó que la situación representa un grave riesgo para las especies que habitan en el humedal, así como para las más de 120 especies distintas que dependen de este ecosistema para su supervivencia y desarrollo, por lo que hizo un llamado a los colectivos ambientalistas a que se sumen en la tarea de rescatar el humedal de la sauceda. Con imágenes de Antonio Víctor y Noticias Telemax, Marta Agramón.